¿Qué es la clase media? Vos podés decir clase obrera y son los obreros. Decís clase empresaria y son los empresarios. Pero decís clase media, ¿qué es? El surgimiento de una idea, de una noción de clase media en Argentina es bastante más reciente de lo que uno imaginaría. La clase media es un sector fluctuante que está, como su nombre lo explica, en el medio de... En el medio de los sectores dominantes, se colocan entre los sectores dominantes y entre las clases populares. Mi bisabuelo vino de Italia. Mis padres eran españoles del mismo pueblo y se conocieron acá. Mis abuelos vinieron de España. Hijo de Asturiano y mi mamá de Gallegas, de Galicia. La idea, digamos, que una persona respetable era aquella que vivía en familia. La familia tenía determinada composición y determinado orden, ¿no? Con claramente el papel del padre en un lugar central, la madre asistiendolo y los hijos obedeciendo a sus padres. La moralidad de la clase media y demás, Evita era una prostituta, aunque no lo era. Y además el desenfado. Y bueno, para una ama de casa, ¿qué podía? Si Evita era el modelo, ella era una estúpida. ¡Ay, no! Apoyando el campo más, vale, a muerte, a morir. Creo que nosotros nos portamos mal también. También es algo que le ha venido desde generaciones anteriores. Esto de, bueno, cuidado, termote tu quintita. Pienso que la clase media trata de emparentarse un poquitito con los que están arriba. Y olvidan un poquitito lo que son sus orígenes.